Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo a Su Amada Hija Luz de María. 12 de Enero del 2021. Amado Pueblo Mío. Mi Sagrado Corazón, Fuente de Amor, desea acoger a mis hijos arrepentidos y convertidos. Amados míos, afánense en hacer el bien, desechen los pensamientos indebidos hacia sus hermanos. Son tantos los actos y obras que les impiden vivir debidamente la celebración eucarística, al acercarse con un corazón de piedra, sin amor hacia el prójimo y faltando así al primer mandamiento. Creen amarme excluyendo al prójimo, del que hacen leña para que arda y sea hecha cenizas, las cuales se esparcen en el viento sin piedad alguna. Es este momento el que han esperado sin prepararse para ser y dar mi mismo amor al semejante, ignorando que sin mi amor no son nada y en la nada, son fácil presa del demonio y de los demonios de esta generación. Mi Madre Amada les ha anticipado que el mal ha preparado a criaturas humanas para que le sirvan, y sean los gestores de los aberrantes pecados de esta generación. Satanás se goza en llevar a mi pueblo hacia el caos siguiendo las huellas de las ideas demoníacas con las que la humanidad me crucifica una y otra vez. El mal se complace mirando al hombre padecer más y más para desanimarle y así, se entregue a lo fácil, aunque en esto pierda el alma. Pueblo amado, permanezcan dispuestos a ser probados en la fe, primera de Pedro 1,7, por quienes controlan a la humanidad, y son los gestores de la religión única, que me excluye al no ser mi voluntad, sino creación de la voluntad humana con fines de dominio mundial. Sean conscientes que la fe es probada en todos los aspectos de la vida humana, ya que en el caminar de mi pueblo, la religión, la educación, la formación moral, la economía, llevan implícita la fe en mí, para que perseveren ante las imposiciones del orden mundial. Las criaturas humanas son acorraladas por el poder mundial que mansilla la dignidad humana, llevándole al gran descontrol, actuando bajo el dominio de los engendros de Satanás, previamente consagrados con libre albedrío. Espero con paciencia divina a los pecadores para que se arrepientan, y llamo a quienes sienten amarme a entregarse totalmente a mí, fortaleciéndose en la fe, sin ser palabras vacías y corazones huecos, sino verdadera y continua praxis de las bienaventuranzas, adoradores incansables de mi presencia real en el santísimo sacramento del altar. En este momento tan difícil para la humanidad, continúan aumentando los embates de las enfermedades creadas por la ciencia mal empleada, como preparación para que luego la humanidad voluntariamente solicite la marca de la bestia, no sólo para no enfermar, sino para abastecerse de lo que pronto carecerá materialmente, olvidando la espiritualidad ante una fe débil. El instante de la gran hambruna avanza como sombra sobre la humanidad que inesperadamente se enfrenta a cambios radicales, reduciendo las cosechas por los diversos climas. Amado pueblo mío, oren, la agitación aumenta en grandes naciones, entre ellas Francia, Estados Unidos, Italia y Suiza. Amado pueblo mío, fuertes terremotos causan estragos, oren por los países que les hemos solicitado orar, incluyendo a Singapur y Australia. Amado pueblo mío, oren por la institución de mi iglesia, se tambalea. Amados hijos, disciernan, el viajar innecesariamente los llevará a ser extranjeros permanentes en tierras que no son las propias. Continúan viviendo en la zozobra de las fronteras clausuradas sin ser esperado. Acérquense a mi madre, ella les guía hacia mi camino, haced lo que él os dice, Juan 2,5. Mis hijos convertidos y convencidos son motivo de malestar para el mal, por ello sean perseverantes en la fe. No teman. Yo estaré con ustedes hasta el final. El corazón inmaculado de mi madre triunfará y ustedes son sus hijos. Yo les espero, vengan a mí. Su Jesús. Ave María Purísima, sin pecado concebida. 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 Gracias por ver el video.